Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video También un agradecimiento a aquellos que donan en los directos del canal Como Jesús Díaz y Fernando Quirós Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos Espero que disfruten el siguiente video ¿Qué onda? ¿Qué onda mis niños? ¿Cómo están? Pues después de ya un bastante tiempo diría yo Vamos a retomar lo que es la sección de Tratar de contestar sus dudas acerca de la saga de Croset Hace mucho tiempo, aproximadamente Bueno, ni tanto tiempo, hace dos semanas Hice una publicación para que pusieran sus dudas Y es que quedaban algunas Para poder acompañar el final de Croset más 100 El cual voy a hacer un pequeño anuncio Yo sabía que las vistas iban a bajar Debido a que sí es demasiado larga Y en ocasiones muy tediosa la trama de Croset más 100 Y de la misma manera Pues los demás capítulos de Croset que seguirían Para abordarlo en el canal De cualquier manera yo voy a seguir subiéndolos Pero sí les voy a dar una pausa momentánea Al menos un intervalo de entre una semana Entre capítulo y capítulo Para tratar de darle un poquito de giro al concepto de Croset Y que no se harten tanto de las historias que lleguen a faltar De todos modos, pues yo les avisé que iba a ser así Los números restantes Así que, pues no hay gran daño De todos modos vamos a cumplir la promesa Que se hizo ya hace bastante tiempo De cubrir toda la saga de Croset en su totalidad Siendo el primer canal en habla hispana O incluso en otra lengua Que lo llegue a hacer Así que por ese punto no se preocupen mis niños Pero sí, tal vez después del final de Croset Más 100 de este viernes Le dé una pauta momentánea al cómic en sí No es que no vayamos a abordar temas de Croset Los domingos Ya que pues hay bastantes teorías que quisiera abordar Así como diferentes temas Y pues tratar de diseccionar Las características positivas y negativas De algunos protagonistas Que hasta cierto punto pueden ser muy complejas Para que pues nos quedemos solamente con el retrato Que se nos pintan las historias del arco En las que o los que llegaron a ser partícipe Pero bueno, dejando eso de lado Vamos a empezar con esta nueva tanda de preguntas Para que pues resolvamos algunas de las dudas Que hubieran tenido en su momento Empezamos con Lucio Staponi ¿Quién es tu protagonista favorito de Croset? Ya sea cruzado o humano El mío es la rata pelirroja Shaki Bueno, si vamos por el tipo de evolución Que tuvo durante toda su historia Ya lo había dicho antes Mi cruzado favorito sería Smokey Y si vamos por el tipo de narrativa Que lleva un personaje humano Me gusta mucho el personaje de Amanda Por todo ese descenso a la locura Que tuvo que hacer para poder sobrevivir En un mundo caótico En el cual no hay orden Y todo el sentido común se perdió Y también el protagonista de Bueno, la historia que titulamos en el canal La promesa de papá Ese protagonista también se me hace muy muy varaz Shaki tiene muchos contrastes Y si es un personaje bastante interesante Pero si hay algunas ciertas ¿Cómo decirlo? Repulsiones que se me vienen a la mente Cuando pienso en el personaje Entiendo de dónde viene Y entiendo lo que quieren llegar Con la dualidad de Shaki Que se nos presenta en algún momento de la historia De Wish You Were Here Al tratar de hacer Digamos que las acciones correctas Con los medios incorrectos Y creo que verdaderamente Shaki es la definición literal De el fin justifica los medios Aunque ese fin sea algo benéfico O algo maléfico Para las personas que Pues estén a tu merced En ese momento De las decisiones que tomes Sigamos Richard 599 Oigan, imagínense Un crossfit de Ash J. Williams Versus el universo de Crossfit En mi opinión Sería un crossover bastante épico Sí, de hecho Hay muchos Muchos universos En los cuales he pensado En el que La infección cruzada Sería Algo Pues Interesante Para que Los protagonistas De ese universo En este caso Ashley Williams Pudieran interactuar Con ellos Más allá de Luego de los comentarios Que me ponen Que ¿Qué es lo que pasaría Si el virus cruzado Llegar a ser parte De Marvel Por todo ese Asunto de Marvel Zombies O en este caso Más reciente This This Pero este Vamos Voy a tratar De idear Un video Para que Podamos Darnos Una idea De Cómo Reaccionarían Diferentes protagonistas De otras editoriales O de otros universos Sea cual sea Al virus cruzado Sería muy interesante Muy interesante Mateo Paniagua Dice ¿Crees que deberían Haber más canales Que hablen de Crosset? Bueno O sea Yo pienso Que el sol Brilla para todos En esta plataforma Y no me molestaría En nada De hecho Recuerdo un canal De hace tiempo Que Me gustó bastante Su estilo Se llamaba O se llama Perdón Mundo Crosset Pero Hasta la última vez Que yo revisé No ha subido Nada nuevo Me parece Que Si hago mis cuentas Bien En unos 10 meses Y este Y bueno Llevar Un cómic Así Realmente Es cansado Hasta cierto punto Amén De las ediciones Que tengas que hacer El grabar El recortar Viñetas Etcétera Etcétera Es cansado Porque A diferencia De otro tipo De contenido Que pudiera subir No ves Realmente Que haya Pues Cierto Cierto Número De visualizaciones Que quisieras Y Pues la plataforma De youtube Pues llega a enterrar Todo lo relacionado Al tema O los videos En sí Por el algoritmo Que tiene Entonces Por ejemplo Los videos Pre Wish you were here Realmente Están Creo que Muy Muy En el limbo De youtube O sea Realmente Me sorprendería Si es que Llegar a Recomendarlos A diferentes personas Si es que No escriben En el Buscador De De la misma Plataforma El título De The Crosset Como tal Y pues O sea Realmente Sí Entendería Que Por ejemplo Este canal De mundo Crosset Que les comento Hubiera tenido Algún tipo De desgaste Y que no hubiera Los resultados Adecuados Been there Done that Entonces Pues Sí Claro que Me gustaría Que hubiera Más Más canales De Crosset Realmente Sería Muy benéfico Para la pequeña Comunidad Que hay Que Se Diversificara En la plataforma Máscara 123 Dice Tengo tres Preguntas Y prefiero Ponerlas En un solo Comentario Perdón Por mucho Texto No te Preocupes Para eso Está Este Post Crees Que Fleshcock Y su Visión Pacifista De Convivencia Haya Sido Plan De Salt Y su Discípulo No recuerdo Su Nombre Bueno Por lo Que Puedo Recordar De Crosset Más 100 Tuvo Tres Discípulos Pero Si Continuamos Para conquistar De manera Más Eficientes A las Comunidades De dicha Región Ya Que Estas Eran Más Militarizadas Que Donde Reside Futuro Taylor Y su Problema Dirigido Por Tímido Y Joker Mercy Pues Mira Respondiendo A tu Primer Pregunta Yo Siento Que Fleshcock Tuvo Una Ramificación Propia De Todos Los Mandatos Y Todos Los Digamos Mandamientos Hablando En un Sentido Bíblico De Las Escrituras De Bill Solt Para Mí Fleshcock Pudo Entender Cuál Era La Finalidad No Solamente De Solt Sino De Su Propia Especie En Este Caso Los Cruzados Y Creo Que Lo Comenté En Algún Video En Texto Verán Muchos De Ustedes Hacen La Observación Que Si Fueran Ustedes Realmente Solamente Matarían A Los Cruzados Que Encontraran En Su Camino Y Que No Les Darían Tiempo De Dialogar Con Uno De Ellos Aunque Fuera Inteligente O No Y Que Los Cruzados En Ocasiones Los Más Inteligentes Llegan A Ser Un Poco Tontos Por así Decirlos Por no Subyugar A la Población Que Tienen Enfrente Como Ya Lo Vimos En Algunas Perdón En Algunos Asentamientos De Cross At Masien Pero Hay Depende Depende De La Situación De La Presa El Depredador Se Va A Adaptar A Dicha Presa En Este Caso Si Es Un Asentamiento Militarizado En Su Totalidad Obviamente Los Cruzados Inteligentes No Iban A Tratar De Negociar Con Ellos Porque Pues A La Menor Provocación Disculpen El Asentamiento Iba a Contraatacar E Iban a Perder Muchos Muchos Bueno Soldados De Sus Filas Así Que Como Lo Vimos En Cross Mimic Fleshcock Tenía La Idea De Juntar A Los Subyugados Para Poder Crear Algo Nuevo Realmente No Siento Que Sea Total Algo Que Sold Hubiera Querido Yo Siento Que Para Esto Nos Ponen En Contraste La Segunda Cargo Después De Fleshcock Que Está Más Rejega A Solamente Dialogar Y A Darles Más Privilegios Y Más Espacios A Lo Que Consideraría Ganado Tanto Ella Como Fleshcock Más Que Volver A Su Estado Primitivo Y A Sus Instintos Que La Enfermedad Cruzada Pudiera Llegar A Florecer En Ella Yo Digo Que También Estaba Tratando De Ver O De Lograr Esas Esas Visiones Que Tenía Fleshcock Del Futuro Porque Como Como También Lo Podemos Ver En Cross Et Mas 100 Fleshcock Estaba Actuando Y Planeando Para Que Los Cruzados Simplemente Llegaran A Devastar Lo Que Quedara Del Planeta Y Si Bien No Quiero Spoilear El Final De Cross Et Mas 100 Hay Algo Por El Estilo Que Pew Salt Quería Que Se Puede Relacionar Con La Visión De Fleshcock Fleshcock Yo Siento Que Por La Convivencia Que Pudo Llegar A Tener Con 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 El Archivista Julie Se Humanizó Un Poco Más Y Pudo Empatizar Mejor Con Con Los Humanos Que Todavía No Habían Sido Infectados Dándoles Privilegios Y Dándoles El Derecho De Poder Determinar El Futuro Que Ellos Pudieran Ejercer O Tratar De Tener A Diferencia De Por Ejemplo Los Cruzados De El Asentamiento De Futuro Taylor Que Ellos Ponían Sus Condiciones A Los Asentamientos Pacifistas Y Devastaban Totalmente Cualquier Asentamiento Militar Que Se Cruzara En Su Camino Sin Darle Privilegio A Ninguno De Los Digamos Civiles Que Hubiera En Ese Lugar Así Que Bueno Es Un Video Que También Estoy Planeando Pero Si Yo Dividiría Perdón La Ideología De Fleshcock La Ideología De Pew Salt Y Hasta Cierto Punto La Ideología De Smoke Y Que Voy A Tratar De Poner Es Esos Tres Grandes Ejemplos En El Siguiente Vídeo Del Próximo Domingo Su Segunda Pregunta Dice A Todo Esto ¿Cuánto Tiempo Considerarías Que Debería Transcurrir Para Fundar Algún Asentamiento En Crosset En The Walking Dead Conforme Pasaban Los Años Habían Más Comunidades Pero Quizás Porque Los Caminantes Eran Fuertes Únicamente En Número O Al Estar Cara A Cara Con Una Persona Solitaria Woodbury Era Un Pueblito Que Resistió Desde El Tabashaki Nuevo Paraíso Fundada Por Los Pratt Es Asentamiento De Católicos En American Creators En Crosset Mas 100 Futuro Taylor Cuenta Que Su Abuelo Vivió La Sorpresa Y Que Perteneció A Una Tribu Antes De Unirse A Choga Supongo Que La Humanidad Retrocedió Tanto En Un Punto Que Los Grupos Habrían Derivado En Tribus Nómadas Formadas Por Supervivientes Veteranos Lo Suficientemente Resistentes Para Sobrevivir Por Más De 100 Años Esa Es Una Excelente Duda Y Voy a Tratar De Desminuzarlo En Pequeños Puntos Hasta Que Lleguemos A Los Asentamientos Más Fuertes Verán Si Bien Hay Algunos Puntos En Los Que En Cualquier Tipo De Apocalipsis Llámese Zombie Llámese En Este Mundo De Crosset Tendrías Una Mejor Posibilidad Solamente A Ti Mismo En Lugar De Estar Cuidando A Otras Personas La Convivencia Y El Socializar Y El Tener Alguien En Quien Apoyarte Es La Pase Fundamental De Cualquier Población Sin Importar Sea Grande O Chica Así Que Los Grupos Pequeños Debieron De Final De Crosset Donde Todo Ese Grupo De Supervivientes Iba Siendo Diezmado Poco A Poco Ya Fuera Por Sus Diferencias Ideológicas En Cuanto Lo Que Era Correcto E Incorrecto O En Cuanto A La Diezmación Perdón De En Cuanto A Diezmías Disculpen Estoy Muy Trabado En La Lengua O De La Muerte Que Los Cruzados Les Les Pudieran Dar A Cada Uno De Ellos Durante El Transcurso De Su Camino Hasta Las Partes Más Recónditas Del Norte En Donde Bueno Ya Recordarán Que El Clima Frío Era Como Un Lugar Un Poco Más Accesible Para Disculpen Para Para Los Supervivientes O Al Menos Esa Era La Diferencia Que Hay En Cross Dead Y The Walking Dead Como Bien Lo Dices Es Que Los Caminantes Solamente En Un Número Bastante Grande Llegan A Representar Un Peligro Por Ejemplo En La Última Temporada De Los Whisper Whisper Perdón Este Pudimos Ver Que Que Beta Llevó A Todo Un Grupo De Caminantes A Alexandria Para Para Hacer Que Salieran Todos Los Habitantes De Ahí Y Realmente Ellos Tuvieron El Tiempo Para Movilizar A Toda Esa Gente De Toda Esa Comunidad Para Ponerlos A Salvo A Diferencia De Cross Que Sus Infectados Son Demasiado Rápidos Durante El Transcurso Del Tiempo Se Hicieron Más Inteligentes Y Por Sobre Todo Que La Infección Si Bien Es Contraída De Caminante Te Va Empezar A Tirar Fluidos O Sangre O Saliva De Cualquier Tipo Si 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 Es Que Te En 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 Una Distancia Cercana Y Los Cruzados Si Además De Que Los Cruzados Tienen Ese Instinto Depredador Totalmente Activado Al Menos Durante La Primera Etapa De La Sorpresa Para Estar Atento A Cualquier Tipo De Víctima Que Pudiera Que Ellos Solamente Se Acercan Si Es Que Escuchan Algún Ruido Yo Consideraría Que Al Menos En Los Primeros Veinte Años Tuvieron Que Haber Pequeñas Comunidades Que Aprendieran A Sobrevivir En Ese Nuevo Mundo Aprender De Los Depredadores De Los Cuales Estaban Escondiendo En Es En Esos Años Para Poder Empezar A Construir Un Asentamiento O Varios Asentamientos Grandes Donde El Conocimiento En Conjunto De Como Tú Los Llamas Varias Tribus Pequeñas Hiciera Mucho Más Fácil Y Llevadero El Poder Sobrevivir En Un Conjunto Más Grande También No Debemos Olvidar Que Durante Estos Años Fue Cuando Toda La La Dinastía Digamoslo Así De Se quedaron Escondidos O Mejor Dicho Aislados Tratando De Aprender A Controlar Sus Impulsos Esto Sin Embargo No Representa Ni Siquiera Creo El 80% De Los Cruzados Totales Por Por De De Cualquier Manera Los Supervivientes Que Empezaron A Hacer Asentamientos Pues Tenían Que Lidiar Con Ellos Yo Diría Que Al Menos Cinco Décadas 50 Años Sería Lo Conveniente Para Empezar A Levantar Ese Tipo De Asentamientos Una Y Dos Que Que Tuvieras En Cuenta Qué Tipo De Asentamiento Es Al Que Te Vas A Unir Por Unirte A Un Asentamiento Pacifista Por Así Decirlo Como Era El Asentamiento De Choga O Incluso El Asentamiento Que Fash Manejaba Antes De Que Bailey Tomara El Cargo Sería Lo Más Ideal Porque Creo Que Te Encontraría En Un Lugar Para Que Tu Pudieras Desempeñar Una Labor Que Estuviera Adecuada A Tus Propias A Tus Propias Habilidades Como En Su Caso Podemos Compararlo Con El Reino En The Walking Dead Pero Si Es Que Llegas A Un Asentamiento Militarizado Tus Prioridades No Van A Ser Nada Importantes Para Los Digamos Fuertes Y Los Que Van Imponer Sus Propias Reglas En Este Caso Podríamos Compararlo Con Lo Que Hacían Negan En El Santuario Al Final La Unión Hace La Fuerza Independientemente Si es Que Es Una Manera Que Que Pudieras Sobre 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 Sobrevivir En El Asentamiento En El Que Tengas Que Estar Pero Si Consideraría Que Al Menos 50 Años Pasaron O Al Menos Una Generación Desde La Sorpresa Para Que La Humanidad Pudiera Volver A Levantarse Porque Recordemos Que Todo Esto Sucedió A Una Escala Global Y Sucedió En Cuestión De Días Entonces Pues Encontrar A Un Organizador Que Pudiera Levantar Un Asentamiento Desde Cero Pues Sería Demasiado Difícil Y No Olvidemos También Que Hay Diferencias En 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 El Actuar De Las Personas Que Pudieran Estar En El Asentamiento Por Ejemplo En Cava Donde Estaba Shaki Al principio Él No Lo Tomaban En Cuenta Como Un Líder Sin Embargo Después De Que Fueron Sucediendo Varias Cuestiones Durante El Transcurso De La Historia Como Ustedes Recordarán Él Fue Tomando El Papel De Líder Porque Prácticamente No Llegaba A Quedar Nadie Más Que Quisiera Tener Ese Tipo De Responsabilidad Y Es Ahí Como Los Asentamientos A Mi Juicio Los Pequeños Al Principio De La Primera Etapa De La Sorpresa Pudieran Tener Su Final Antes De Si Quiere Integrarse A Un Asentamiento Mejor Armado Y Mejor Organizado Y Su Tercer Pregunta Es ¿Consideras Que Crossed Es Malo? Muchos Finales Tienen Potencial Para Arcos Donde Pueden Desarrollar Mejor Al Personaje Los Mejores Ejemplos Son Los Agentes Secretos Jackson Smokey Bombero Y Shaki Pero Solo Se Quedan En Un Final Abierto O Directamente Matan Al Personaje Con El Mesaje De Siempre Que Los Cruzados Son Los Humanos Humanidad Condenada Etc Hay Comentarios En Distintos Videos De Badlands Para Ser Más Exactos Donde Se Quejan De Esto Y Los Comentarios Que Defienden Estas Deficiencias Tratándolos De Infantiles Y Que Vayan A Leer Cuentos De Niños Si No Les Gusta Cosa Que No Entiendo Porque No Tiene Nada De Cierta Cantidad De Números Que Muchas Veces No No Son Suficientes Para Poder Relacionarnos Con El Personaje Y Hasta Cierto Punto Que Te Duela Su Pérdida Es Por Eso Que Siento Que El Arco Que Hicieron Con Smokey Con Bombero Fue Fue Tan Genial Y Tan Llevadero Y Tan Interesante De Ver Que Hasta En Su Momento Muchas De Las Personas Que Seguían El Comic Solamente Querían Ver Al Personaje De Smokey Consideraría Que Si Hay Ciertos Números En Las Que Por Ejemplo La Trama Es Muy ¿Cómo Decirlo? Pongamoslo Simple Deficiente Que Es Una Historia Que Por Ejemplo No Creo Que Valiera La Pena Leer O Que Pudiera Saltarte La Sin Bueno Necesidad Alguna De De Si Leerla O No Como Por Ejemplo A Las Historias Que Estoy Dejando De Lado Hasta Este Punto Que No He Subido Al Canal Otra 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 Las Cosas Que Siento Es Que Cada Autor Tuvo Su 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 Momento Para Poder Entrar En Ese En Ese Mundo De Crosset Badlands O Bueno Perdón En Ese Tiraje Mejor Dicho Y No Les Dieron Un Tiraje Completo Para Que Pudieran Representar Totalmente Su Obra Una 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 Clara Clara Analogía De Esto Es Wish You Were Here Donde Bueno Pudimos Conocer Si no Totalmente La Vida De Shaki Al Menos Si Su Dualidad En Cuanto A Las Decisiones Que Llegó A Tomar Y Bueno El Desenlace Que Tuvo Aunque Fue Abierto Creo Que Cerró Bastante Círculos Al Confrontarse Al Al Amor De Su Vida Que También Fue La La Víctima Más Grande Que Tuvo En Cuanto A Las Decisiones Que Tomó No Consideraría Que Todo Crossed Es Malo Pero Si Hay La Deficiencia Como Con Los Libros De Stephen King En Donde El Final Es Si No Demasiado Apresurado Si Muy Tajante Como Como Obra Yo Me Quedaría Con Ciertos Arcos Solamente Y Yo Personalmente Recomendaría Solamente Ciertos Arcos Para Que La Gente Si Es Que Quiere En Su Momento Pues Leyera Toda La Obra De Crossed Pero No Lo Considero Mal Como Tal El Mensaje Siempre Es El Mismo Pero Creo Que Hasta Cierto Punto Al Menos Las Historias Que Llegan A Sobresalir Con Con Derecho Propio Como La Historia De Harold La Historia De Smokey La De Fleshcock La De Futuro Taylor Hasta Cierto Punto Incluso La De Yellow Belly Retratan Si bien Que Los Malvados Son Los Humanos Y No Los Cruzados Por Así Decirlos La Diferente Las Diferentes Clases De Maldad Que Puedes Tener En Diferentes Tipos De Persona Como Por Ejemplo Con El Yellow Belly La 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 Manía De Ser No Participativo Que Seas Un Cero A la Izquierda Y Deje Simplemente Las Cosas Pasar Por Conveniencia O Por Cobardía Tuya Podemos Ver Por Ejemplo En La Historia De Los Hermanos El Mal Que Puede Representar Una Persona Que Aparentemente Es Normal Pero Y Que Está Catalogada Como Una Persona Productiva Para La Sociedad Pero Que Muy Dentro De Ella Es Una Jodida Porquería Entonces No Creo Que Sea Malo De Nuevo Lo Repito Pero Si Me Quedaría Solamente Con Ciertos Arcos De La Misma Obra En Su Totalidad Y Bueno Pasemos A La Siguiente La Cueva De Afe Pregunta Tío Batsy ¿Cómo Conociste La Saga De Crosset Y ¿Cómo Y Dónde Descargas Los Comics Enteros Un Abrazo Disculpen Tuve Que Hacer Un Pequeño Erupto Este ¿Cómo Conocí La Saga De Crosset De 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 creo que subió su video de cómics más perturbadores de la historia y bueno también había muchos fans acérrimos de la saga que ya la conocían previamente antes de que Dross digamos que lo medio popularizara en ese video que hizo y también me lo pedían así es como yo conocí la saga de Croset porque realmente no había oído de ella más allá de pequeñas referencias entonces sí fue de hecho muchas gracias a ustedes que la saga de Croset pues llegó a mis manos en cuanto a dónde descargo los cómics enteros pues la verdad es que no podría decirte una página completamente fidedigna que tenga en su totalidad todos los números completos por ejemplo hay páginas donde hay solamente un cierto número limitado de números de Badlands pero no lo tiene completo por ejemplo los últimos números de Badlands del 95 al 100 yo los tuve que ver en una página que se llama Read Comics que está en inglés y tuve que sacar la historia de ahí como también lo estoy haciendo con la segunda parte que ya no fue hecha por Alan Moore de Croset más 100 por ejemplo también la historia del one shot del cómic de Jackson también créeme que fue un zafarrancho tratar de encontrarlo con buena definición incluso entonces voy a tratar de condensar todos los archivos que yo tengo para que bueno si es que es de su interés lo puedan descargar y lo puedan disfrutar o tenerlo en su computadora no estoy seguro si los tengo todavía todos pero voy a tratar de recopilarlos de ser así de todos modos y no es por tratar de de digamos separarlos en cuanto a favoritismos o no pero yo creo que sería una buena recompensa para los miembros del canal el que tengan acceso a ellos antes entonces voy a tratar de hacerlo pero es un hecho de que si al menos los arcos digamos que importantes van a ir para que los miembros del canal lo puedan descargar de cualquier manera quiero que disfruten cualquier cualquier cómic de Croset que ustedes gusten a la hora que quieran y en el momento que quieran pero como ya habrás visto son demasiados números entonces puede que me tarde un poco pero al final todos ustedes van a tener ese regalo de parte de su tío Batsy para su comunidad que me han apoyado tanto seguimos con Darío López si los slashers existieran en el mundo de Croset que crees que harían al ver todo eso pues depende que slasher quieras meter en el mundo de Croset por ejemplo Freddy realmente no creo que le interesaría demasiado porque su motivo de venganza es matar a la descendencia de los padres de Springwood que los llegaron a quemar Jason realmente no creo que tuviera mayor problema con ninguno de los cruzados porque pues para empezar Crystal Lake sería un lugar desértico aunque sería interesante ver cómo reaccionarían con el típico ya saben cliché de que cualquier pareja joven empieza a tener relaciones y pues ellos aparecen para guardarles la fiesta y pues sabiendo que los cruzados solamente viven para eso al menos en la primera etapa de la sorpresa sería interesante ver cómo reaccionarían en cuanto al cliché de los elementos de las películas de terror pero si me preguntas a mí realmente no creo que reaccionaran de manera violenta contra ellos más bien yo siento que los dejarían ser aunque podríamos ahondar más en este tema si es que me hicieran una lista de los slashers en la caja de comentarios que quisieran que analizáramos en un poquito más de profundidad para saber cómo o para pensar cómo ellos reaccionarían al mundo de Croset también les hago la invitación cordial para que dejen sus propias teorías y bueno tal vez en un futuro no muy lejano podamos retomar ese tema como un video propio Miguel Ángel Juárez Domínguez pregunta ¿Dónde surgen los primeros vestigios del virus cruzado en la actualidad del cómic? Realmente en la época moderna en la que denominamos la sorpresa no hay como que primeros vestigios fue como un boom de la infección que se hizo simultáneamente en todas partes del planeta como lo pudimos ver en los cómics de los protagonistas de la delgada línea roja donde el... disculpen no recuerdo si es canciller o el delegado bueno el político al que estaba asignado el protagonista para poder protegerlo durante su traslado de la limusina al búnker que le tenían preparado empezó a recibir llamadas de Estados Unidos, de Rusia y de otras partes del mundo incluso cuando llegaron a búnkerarse en el sitio seguro donde ellos estaban ya resguardados estaban totalmente infectados todos en la Casa Blanca entonces vestigios como tal en la época moderna de la sorpresa no hay tal o no especifican en ningún lado si hablas de vestigios antiguos por así llamarlos entonces para mí podríamos tomar como canónico la historia del gran hermano y la gran hermana si bien podría haber sido una fantasía escrita por el profesor Nelson para poder entretener a nuestro protagonista y que lo pudiera atrapar en ese momento no olvidemos que todos los cruzados siguen teniendo recuerdos y cualidades de su vida pasada antes de la infección o de que fueran infectados y el profesor Nelson totalmente estaba muy informado acerca de esta tribu de sangre como él los denominaba para poder explicar qué pasó con esa tribu que se autolimpió disculpen por el vocabulario pero tengo muy arraigado ya todo ese tipo de habla de CrossFit Macien pero bueno, no olvidemos que el profesor Nelson estaba completamente letrado en el tema entonces yo consideraría canónico ese origen del virus cruzado por qué fue, cómo fue y de dónde surgió realmente podríamos abordarlo también en otro video si es que ustedes lo desean así, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios Sammy Yugi dice señor Batsy, ¿cuándo seguirá con la historia de Amanda? muchos saludos esa es una excelente pregunta este... no, o sea créanme que hacer la historia de Amanda para mí no sería mayor problema sin embargo, creo que eh... Annie Touchdown y creo que ustedes también van a secundarme totalmente le da esa voz a Amanda que el personaje bueno solamente ella le puede hacer justicia al personaje a estas alturas del partido sí voy a terminarla pero necesito que también Annie Touchdown esté totalmente libre para que nos pueda apoyar en las voces de de ese cómic realmente pues como ustedes podrán imaginar ella tiene una vida fuera de su canal de YouTube al igual que yo así que sería cuestión de tratar de hacernos un tiempito para que podamos seguir con la historia pero sí, esa historia de Amanda se va se va a a realizar y a completar trataré de que sea lo más pronto posible pero pues como ya les dije eh... depende de Annie Touchdown y realmente pues no quisiera eh... abrumarla con con este tipo de peticiones más aún cuando ella nos hace el favor de prestarnos su voz en estas historias que son geniales y que ella solamente las hace mejores Lynch King dice ¿has visto un video sobre sus distintas filosofías? ah, perdón disculpen ¿has un video sobre sus distintas filosofías? sí, de hecho es el siguiente video del próximo domingo no este domingo sino dentro de eh... serían once días Andrés Lazo dice el asesino de la guía telefónica eh... Bill Salt sin duda fue siempre el cruzado más peligroso terminó jodiendo la humanidad hasta varias décadas después de su muerte sí, de hecho ese era el plan que tenía desde un inicio él no quería que los cruzados se enfrentaran uno a uno a los humanos porque iba a ser eh... pues una causa perdida no iba a... proliferar un culto como él lo quería en ese momento así que pues prefirió como ya lo vimos en su diario eh... esperar 50, 60, 70 años tratando de iletrar a sus acólitos para que pudieran seguir con lo que denominamos su legado Mariano Mercado dice en Crosset más 100 ¿cómo crees que haya cruzados entre las filas de Salt que anhelan más poder o tengas planes de regresar a sus viejos hábitos autodestructivos? ok si entiendo tu pregunta este sí creo que haya ciertos cruzados que quieran regresar o que quieran más que nada entregarse a esos instintos de deseo carnal pero por ello es que Bill Salt hizo a sus tenientes y a sus acólitos más inteligentes para que pudieran controlar este tipo de comportamientos para que ellos mismos les pudieran dar fin a esos cabos sueltos que pudieran representar un peligro para toda la ideología de Bill Salt sigue sé que Salt hizo una cría selectiva pero si algo sabemos del virus es que no se puede controlar por más que uno intente solo va a operarlo más un ejemplo son el virus de la saga de Resident Evil pero nos enfocaron en las películas ya que ahí sí hubo consecuencias por jugar con fuego y el mundo sí que terminó jodido las películas realmente yo no las tomaría como un ejemplo fiable para representar eso pero bueno pasando al tema este no de hecho el virus cruzado lo único que ha seguido haciendo al menos en la historia con el paso de los años es evolucionar hasta el punto en que los infectados llegan a perder incluso todo todo instinto de 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 acción carnal o de agresividad claro obviamente ese instinto sigue latente adentro de de sus entrañas digámoslo así y que se van a activar con bueno una un un estímulo pero yo creo que los cruzados son el ejemplo perfecto de que puede haber una sociedad mejor si es que se enfoca a a esa finalidad el ser humano o en este caso los cruzados un ejemplo de ello perfecto es la hija adoptiva de de futuro taylor santiago ramillo tobón dice hola tío batzi yo tengo una duda es que bombero al empezar toda la infección lo vimos antes como los cruzados que eran médicos y smoky no se veía tan grande y fuerte pero luego lo vemos después en la ciudad haciendo de las suyas y ya como bombero y se ve más grande y fuerte y mi pregunta es si ese es el mismo bombero o era otro cruzado también la otra pregunta es donde sería un buen refugio si empezara la infección cruzada bueno las diferencias que pueda haber entre un cómic a otro de smoky se resuelve y te lo puedo responder muy fácil porque es el tipo de ilustración que está haciendo el artista en ese momento como podrás imaginar hay diferentes artistas que trabajaron en el tiraje de badlands así como también en el tiraje de de cross and mace y de muchos otros en el cual bueno el arte que manejan o el diseño de personajes que manejan es diferente por eso en algún punto puedes llegar a ver a smoky un poco más estilizado un poco más grande un poco más musculoso o un poco más delgado pero sigue siendo totalmente el mismo personaje y si empezara una infección cruzada realmente mira poniendo en 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 ejemplo se me olvidó el 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 video que que iba a decir ay dios mío como lo pude haber hecho yo y se me olvidó bueno si te quedas aislado en algún cuarto o en alguna casa en un departamento tarde o temprano los cruzados van a encontrarte porque ellos tienen la facilidad de poder pues tener movilidad y tener recursos para poder alimentarse y tú no por estar escondido entonces la mejor opción que yo podría decirte es un campo abierto un campo donde no haya civilización o lo más mínimo de civilización y pues tratar de levantar barricadas para que no te agarren desprevenido los cruzados que llegaran a bueno hasta ese lugar donde pudieras estar tratando de resguardarte luis fernando en el capítulo de cross donde buscan el origen fue verdad o no y si fue verdad que detuvo a los cruzados como ya lo dije yo considero que sí que el profesor nelson estaba en lo correcto y que eso podemos ponerlo como un posible origen canónico del virus cruzado y lo que lo detuvo es que ya no hubo personas que lo diseminaran en el planeta tengamos en cuenta de que en la época antigua las tribus estaban separadas y que realmente tenían que viajar en la historia de cross una gran distancia para poder llegar a cierto punto la prueba está que cuando capturaron a nuestros protagonistas de esa tribu tuvieron que pasar días para que llegaran al lugar de residencia del gran hermano y la gran hermana poniendo también en contexto de que hay muchas otras especies naturales que pudieron desmar a los cruzados de ese momento ya que recordemos que los animales no contraen la infección de los cruzados en sí así que en el video anterior coloqué como fondo del video y como portada también la tribu de los hermanos de sangre peleando con una especie de gorilas entonces los depredadores naturales además de que no hubo ya vehículos para la infección que pudieran diseminar durante su estancia en el planeta antiguo yo creo que fue el alto que hizo que no se diseminara la infección hasta nuestros tiempos elnerjr dice hola qué tal con todos deberíamos crear un grupo de whatsapp para hablar de cross lo pensé lo pensé en su momento y no es por tampoco discriminar o darle favoritismo a los que son miembros del canal o que no aprecio que ustedes apoyen los videos con su vista a su like y su comentario pero es difícil para mí tratar de darles una recompensa a los que bueno tienen la posibilidad de apoyarme en ese rubro específico entonces no sé si vaya a ser un grupo de whats como tal pero muy posiblemente tal vez un discord en donde si bien no tengamos no podamos tener interacción diaria al menos si por ejemplo poner un día a la semana una hora específica donde podamos interactuar de manera un poquito más personal ustedes y yo y que puedan dejar también teorías y temas que sean referente al mundo cruzado mauricio s dice dentro del universo cross quién crees que ganen los humanos o los cruzados y por qué si vamos a números y a organización los cruzados ya sea por una u otra razón siempre van a tener la ventaja aunque sea un asentamiento militar el que estén tratando de invadir la única manera en que yo creo que los humanos pueden ganar a largo plazo es que pues encuentren un grupo cruzado como el de flesh cock y que sigan esa ideología de poder emerger juntos porque al final la decadencia de las dos especies va a ser inevitable tal vez los cruzados duren un poco más porque son un poco más organizados y tienden a seguir mejores de perdón que los cruzados superiores les dan a los inferiores a diferencia de los asentamientos humanos en donde hay diferentes tipos de disputas y discordancias en las que puede llegar a presentarse conflictos internos que ahora sí que desde adentro sean los que diezmen a esa comunidad o sean al menos la pequeña aguja en el pajar para que empiece a tener fallas esa comunidad en cuanto su organización y su bueno estilo de vida ángeles lujan dice alguien que me diga cómo ver en orden todo sobre cross bueno hay una lista de reproducción en el canal creo que llevamos para 100 vídeos de puro cross puedes pues reproducirla o ver cuáles son las partes que hay allí porque realmente las historias de cross llegan a ser anteporales no te dan como que un cierto este año específico o tiempo específico para que tú las puedas acomodar también voy a tratar de hacer una línea de tiempo para que podamos argumentar sobre ella los acontecimientos del virus cruzado y bueno mis niños con eso concluimos la segunda tanda de preguntas de su serie favorita cross espero no haberme trabado demasiado como para hacer que el vídeo fuera un poco menos disfrutable de lo que debería de hacer pero pues saben que este tipo de contenido no es el que se habitúa demasiado al canal pero trataremos de mejorarlo en la forma que que me sea posible de cualquier manera este vamos a traer también de nuevo algún otro tipo de podcast para estar un poco menos alejado de el contenido en cuanto a temas diversos ya sé que muchos de ustedes me piden que regrese a los primeros vídeos que hice en el canal pero como ya han podido ver algunos de ellos no les ha ido bien y realmente es un poco bueno no decepcionante sino pues pesa que aunque hagas lo que algunas de las personas piden pues no recibe el apoyo que debe que uno esperaría pero de todos modos saben que eso no es lo que define el canal a fin de cuentas voy a tratar de traerles el mejor contenido amén de lo que sea y espero que de cualquier manera ustedes sigan ahí como sé que lo han venido haciendo durante el paso de estos últimos años así que de cualquier manera nos estaremos viendo en el siguiente vídeo de Crosset o en el siguiente vídeo que se suba al canal de mi parte eso ha sido todo este fue chau